Manu y Ale, tengo un juego, cinco preguntas random. Por cada letra que vos elijas, yo te hago una pregunta. M. M. Música nacional o internacional. Nacional. Segunda letra. A. Apodo de tu infancia. China o Manu. Tercera letra. T. T. ¿Tenés alguna cábala antes de hacer algo importante? Justo les decía a los chicos el otro día, ayer les dije que se preparen porque arranco con las cábalas. Yo soy muy cabulera, pero las tengo que encontrar. Hoy estaba muy nerviosa, así que no hubo cábalas. Pero ya las voy a ir encontrando y cuando las encuentro cagaron, van a estar condenados a las cábalas de Manuela. Sí, sí. Cuarta letra. S. S. Si pudieras ver el futuro, ¿qué sería lo primero que buscarías? Uy. Un poco más de claridad, ¿siento? No sé, qué difícil. Igual no sé si quiero ver el futuro, me parece. Permanente vivir, me parece. Sí, sí, me parece que sí. Quinta y última. S, ¿te dije? No. ¿Sí te dije? Uy, pobre. U. U. ¿Última serie o película que hayas visto? The Crown. Manu, muchas gracias y muchos éxitos. Gracias a vos. Gracias a vos. Gracias por ver el video.